A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ya Sin Juro por el Coran Sabio Que en verdad tú, oh Muhammad, eres uno de los mensajeros Y estás en el sendero recto Esta es una revelación del Poderoso, Misericordioso Para que amonestes a un pueblo cuyos padres no fueron amonestados Y no tienen conocimiento de qué es la guía Merecieron que Alá sellara sus corazones con la incredulidad Pues Él bien sabía que persistirían en ella Pusimos en sus cuellos argollas que llegarán a sus barbillas Y sus cabezas quedarán erguidas Y pusimos ante ellos una barrera y otra detrás Y les cubrimos con un velo y no pueden ver la verdad Es igual que les amonestes o no, no creerán Ciertamente Solo se beneficia con tu amonestación Quien cree en el mensaje y teme al Misericordioso aunque no lo pueda ver A éste anúnciale que obtendrá el perdón y una recompensa generosa Ciertamente Nosotros tenemos poder Para resucitar a los muertos Y registramos lo que hubieran realizado Y las consecuencias buenas y malas de ello Y todo está mencionado en un libro claro La tabla protegida Y proponles A quienes ustedes mienten El ejemplo de los habitantes de una ciudad Cuando se presentaron ante ellos los mensajeros Les enviamos dos de ellos Y les desmintieron Entonces Les reforzamos con un tercero Y dijeron a los habitantes de la ciudad Ciertamente Nosotros hemos sido enviados A vosotros Dijeron los incrédulos Vosotros no sois más Que hombres como nosotros Y el Misericordioso No ha revelado nada No soy Sino unos mentirosos Dijeron los mensajeros Nuestro Señor Bien sabe Que ciertamente fuimos enviados a vosotros Y no nos incumbe Sino transmitir el mensaje evidente Dijeron los incrédulos Ciertamente Consideramos que sois un mal indicio Para nosotros Y si no desistís Os lapidaremos Y recibiréis un castigo doloroso Dijeron los mensajeros Vosotros habéis padecido desgracias Por vuestra incredulidad Solo porque os amonestemos Diréis que os traemos mala suerte En realidad sois un pueblo de transgresores Y llegó Desde un extremo de la ciudad Un hombre corriendo que dijo Oh pueblo mío Seguid a los mensajeros Seguid A quienes no os piden retribución alguna Por exhortaros Y están bien guiados ¿Cómo no he de adorar A quien me creó Si ante él compareceréis? ¿Tomaría acaso En lugar de él A ídolos Cuya intercesión de nada me valdría? Si el misericordioso Decretara alguna adversidad para mí No podría liberarme de ella Ciertamente estaría entonces En un error evidente Yo en verdad creo En vuestro Señor Escuchadme pues Pero su pueblo le mató Y le fue dicho Ingresa al paraíso Dijo Ojalá Mi pueblo supiese Que mi Señor Me perdonó mis faltas Y me contó Entre los honrados En la bienaventuranza Y no enviamos después de él Ningún ejército De ángeles Contra su pueblo Pues fue suficiente Con un clamor Para que fueran Aniquilados Por cierto Que los hombres Están perdidos No se presentó Ante ellos Ningún mensajero Sin que se burlasen De él Acaso no observan Cuántas generaciones Que les precedieron Hemos destruido Ciertamente ellos No retornarán A la vida mundanal Y todos deberán Comparecer ante nosotros Y un signo Que evidencia La resurrección Es la tierra árida A la cual revivimos Con las lluvias Y hacemos brotar De ella Los granos Con que se alimentan Y pusimos en ella Jardines de palmeras Y vides E hicimos brotar De ella Manantiales Para que comiesen De sus frutos Que no los pueden Crear con sus manos Es que no van a agradecer Al Altísimo Glorificado sea Aquel Que creó Todas las especies Que brotan De la tierra A los humanos Y todas Otras criaturas Que desconocéis Y un signo Que evidencia El poder divino Es la noche Que le sucede Al día Y quedan Entonces A oscuras Y el sol Orbita Como le fue designado Ello es un decreto Del poderoso Omnisciente Y a la luna Le decretamos Sus fases Hasta que Va menguando Y parece Una rama seca De palmera Luego Entra En creciente Otra vez No le es posible Al sol Alterar su curso Apareciendo de noche Y así Alcanzar a la luna Ni la noche Puede adelantarse Al día Todos los astros Circulan Por sus órbitas Y otro signo Del poder divino Es también Que a sus padres Les transportamos En una nave Cargada Y Y creamos Para ellos Otras criaturas Semejantes En su función De transportarlos En las que montan Y si hubiésemos Deseado Les habríamos Ahogado Entonces Nadie Podría Haberlos Ayudado Y habrían Perecido Pero no lo hicimos Por nuestra misericordia Y para que Disfrutasen Por un tiempo Y cuando Se les dice Precabeos Él alimentaría Él alimentaría En verdad Estáis Con los suyos Y se soplará La trompeta Y entonces Ellos saldrán De sus tumbas Hacia su Señor Dirán Hay de nosotros ¿Qué nos hizo Surgir de nuestras tumbas? Se les dirá Esto fue Lo que se os prometió El misericordioso Y corroboraron Los mensajeros Cuando sea Soplada La trompeta Todos ellos Deberán Comparecer Ante nosotros Ese día Ningún alma Será tratada Con injusticia Y no seréis Juzgados Sino acorde A las obras Realizadas Por cierto Que los moradores Del paraíso Estarán felices Disfrutando Ellos Y sus esposas Estarán A la sombra Reclinados En sofás Y tendrán Allí Frutos Y todo Lo que deseen La paz Sea Con vosotros Asalam Walechum Serán Las palabras Del Señor Misericordioso La paz Sea Con vosotros Y estarán Seguros Para siempre En la bienaventuranza Y separaos Hoy De los creyentes O transgresores ¿Acaso No tomasteis Un compromiso Conmigo O hijos De Adán De no Obedecer Y adorar A Satanás Porque Él Es un enemigo Evidente Para vosotros ¿Y de que Me adoraríais? Y por cierto Que este Es el sendero Recto Que debíais Seguir He aquí Que muchos De vosotros Se desviaron ¿Por qué No reflexionasteis? Este es El infierno Con el que Fuisteis Amenazados Ingresad En él Por vuestra Incredulidad Hoy Sellaremos Sus bocas Y nos hablarán Sus manos Y sus pies Dando testimonio De lo que cometieron Y si quisiéramos Les cegaríamos Y se precipitarían Al sendero Por encima Del infierno Y que conduce Al paraíso Y entonces ¿Cómo podrían ver? Y si quisiéramos Les paralizaríamos En sus lugares No podrían avanzar Ni retroceder A quien le concebemos Una larga vida Hacemos que se vuelva Débil Como cuando era pequeño ¿Es que no Reflexionan? Y no le enseñamos Al profeta Mohammed La poesía Pues no es propia Para él Ciertamente Es un motivo De reflexión Y un Corán Evidente Para amonestar A quien tenga El corazón vivo Y como una evidencia En contra De los incrédulos ¿Acaso no Recapacitan En que hemos Creado para ellos Los hombres Los ganados Que poseen Y los hemos Sometido a ellos Y les sirven Como montura Y alimento Y también Otros beneficios Y de ellos Extraéis leche Para beber ¿Es que no van A ser agradecidos? Pero tomaron Falsas divinidades En vez de Allah Creyendo Que les auxiliarían Estas No podrán Socorrerse A sí mismas Y todos Formarán Un ejército Que será castigado Que no te apene Oh Mohammed Lo que dicen En verdad Bien sabemos Lo que murmuran Y lo que dicen Abiertamente ¿Es que no ve El hombre Que niega La resurrección Que le hemos Creado De un cigoto Pero él Persiste En discutir El poder divino Y este incrédulo Nos propone Ejemplos Olvidando Cómo ha sido Creado Y dice ¿Quién da la vida A los huesos Cuando estén Ya carcomidos? Dile Oh Mohammed Les dará vida Quien los creó Por primera vez Pues él Tiene conocimiento De todo Él es quien hace Que podáis Encender fuego Del árbol verde Y también puede Resucitaros Fácilmente ¿Acaso Quien creó Los cielos Y la tierra No podrá Crearlos nuevamente? Sí Pues tiene poder Para ello Y él es El creador Omnisciente Ciertamente Cuando decide Decretar Algo Dice Sé Y es Glorificado Sea Pues Aquel En cuya mano Está La soberanía De todas las cosas Y ante él Compareceréis La soberanía La soberanía De todas las cosas Quien los creó Quien los creó En cuya mano